Este videíto fue auspiciado por Natalia Medina que me envió una donación a través de Paypal Titicandinga, te ama corazón Muchas bendiciones y mucha salud Que dolor tan grande tengo en esta codilla Ay Dios mío, te ando a prueba Olga Orguita Estás ahí corazón Es mi galina Estoy llegando, voy por ahí Por mi madre que yo voy a demandar a este alcalde Ese boquete lleva ahí seis meses Que vino acueducto, cambió la tubería Dejó ese boquete ahí Y no lo arreglaron, gente irresponsable Tantos chavos que le sacan a uno de los cheques Mira para allá los puercos que son Tú estabas ahí al lado Miguelina Porque llegaste a las millas Ay nena, sí, yo estaba tan loca por verte Tú me has hecho una falta tan grande Porque desde que te mudaste a la avenida Ya no se te ve el pelo Chica, pero con tanta cosa que yo tengo que hacer No me da tiempo a bajar para el barrio Y ahora menos que las clases están por empezar Tú sabes que yo soy maestra Pero pasa para acá, pasa para acá Nena, sí Déjame darte algo ¿Comiste? Aunque ya yo comí yo te lo acepto Porque aquí le dice que no una ofrendita Vamos para encima Y André, Olga Mira para allá Tremenda pelota de casa Ay chavo, nena Bueno, si trabajamos Es para progresar ¿Tú lo crees? Pero déjame decirte una cosa Me imagino que al final del mes Aunque no te sobra ni un peso Para chuparte una paleta Eres feliz Y eso es lo importante Fíjate, no te creas Siempre sobra algo Para darse la vueltita y el gustito Ay gracias mi amor Que rico Oye, tu cocina bien buena Bueno, diantre Las ganas mías Poder comprar estas cosas A mí los cupones No me dan para todo esto Estás nadando en billetes, nena Qué bendiciones tan grandes Señor te siga supliendo Y Olga, pues esos son cuartos Y ya, diantre Y la cocina Mira para allá Ay, pero nena Yo no entiendo Para qué tú cogiste una casa tan grande Para una mujer sola Mira para allá Soy yo en la mía Que es una caja de fósforo Yo termino a escaldar Y muerta del dolor tan grande Que me da las manos en la jodilla Después de limpiarla Y eso es un traje en diario Yo me imagino Que tú estás cobrando Un pujuchar de chavo ¿Verdad? Para pagar una sirvienta aquí Yo soy una mujer Que da por muchas Y yo no sé de dónde Tú sacas eso Porque yo no estoy sola Tú sabes que yo estoy casada Ay nena Qué bendición tan grande Yo estoy bien atrás Ay yo juraba Que todavía tú estabas divorciada Eso me habían contado ¿Verdad? Oye qué cosa No estaba al día No estaba al día Con esta situación Pero qué bendición tan grande Que el señor te puso nuevamente Un amor en tu vida ¿Verdad? Porque una mujer no debe estar sola Y menos una mujer tan buena como tú Este Ay tú me vas a disculpar Holguita Que espero que no te moleste Que yo te hable de tu ex marido Pero este Gertrudio también está bien enamoradito Muchacho Anda por ahí Como si fuera un nene de 15 ¿Cómo Miguelina? ¿Qué me estás diciendo? Yo No entiendo Pero es que Yo estoy casada todavía con Gertrudio ¿Cómo es eso de que anda enamorado? ¿De quién? Ay holguita No me digas una cosa como esa Ay padre señor ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Si yo llego a saber Yo no te lo hubiera mencionado Lo menos que yo quiero Es hacerte daño Yo te aprecio mucho No te preocupes Miguelina Dime ¿Con quién anda mi esposo? Ay se me paran Me agasta los pelos Yo sabía Que por algo el señor Te puso a ti En mi mente Y en mis oraciones Y yo tenía una inquietud Tan grande por verte Y yo dije Yo tengo que ver a Olga Y mira Mira esto Pues déjame decirte ¿Verdad? Este A mí no me gustaría decir Estas cosas Porque a mí no me gusta Estar hablando de los demás Ni estar metido en la vida De los demás Tú sabes Cada cual con lo suyo Pero él anda Él anda Con Nilda a la mellá Esa es la feosia esa Que anda vendiendo productos Como una quincayera Esa misma nena Esa mismita Por cataño andan hoy Sí Dando trillitas en la lancha Como si eso fuera un crucero Yo no puedo Creer en una cosa como esta Después de tantos años Y tantos sacrificios Y promesas Me traiciona Y después Con ese esperpento de mujer Pero me la va a pagar Me la va a pagar No mi amor ¿Para dónde tú vas nena? Te vas a lastimar Déjame decirte una cosa El señor te tiene una palabra La venganza Es hermana de la tragedia No hay forma Miguelina De que esto se quede así La venganza es dulce Y se come con pan Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay que esto es cosa tan horrible Ay si yo me peleé la garganta Ay Dios mío Yo me asfixié Ay 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 que experiencia tan horrible Ay Ay parece que el enemigo Quiere silenciarme Pero no lo va a lograr Diablo puerco Pero como fue Un mundo feliz Pasivando Un mundo feliz Riendo y gozando Un mundo feliz Pasivando Un mundo feliz Riendo y gozando Un mundo feliz Y sus muñeco 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 Y sus muñeco